Son cosas de amor, no debes sufrir así No debes llorar por quien te ha apagado mal Y así suena Diga, tía Juárez Diga, tía Juárez Ya no estés triste, compréndelo ya Que en el amor de todo pasará Hoy estás triste, pero mañana vendrá Quien te dé ternura y tranquilidad Eres tan linda, mi niña bonita Solo mereces felicidad Eres tan bella, igual que una estrella No quiero que nunca dejes de brillar Pero no llores Son cosas de amor Son cosas de amor No debes sufrir así No debes llorar por quien te ha apagado mal Cosas de amor Te enseñaré Si me das tu corazón Solo tienes que brindarme Una oportunidad Para poder demostrarte Que te quiero de verdad Son cosas de amor Que tenía que pasar Pero el tiempo Pero el tiempo todo sanará Pero no llores Son cosas de amor Son cosas de amor Son cosas de amor ¡Suscríbete! Son cosas de amor, no debes sufrir así No debes llorar por quien te ha pagado mal Cosas de amor, te enseñaré si me das tu corazón Solo tienes que brindarme una oportunidad Para poder demostrarte que te quiero de verdad Son cosas de amor que tenía que pasar Pero el tiempo todo sanará Pero no llores, son cosas de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!